¿Qué evaluación estás haciendo, Juan, del trabajo que llevan realizado hasta el momento? Bueno, estamos contentos e ilusionados de poder culminar todo lo que venimos elaborando, culminarlo con un título que es el objetivo de todo. ¿Estás conforme con el plantel que tenés actualmente? Sí, más que conforme. Creo que hemos cubierto los puestos que creíamos que podíamos potenciar y además de eso le hemos agregado variantes en todas las líneas que nos permiten jugar con distintos sistemas y mantener un nivel alto de juego. Si bien por ahí hacer nombres en puestos fijos es aventurar, cosa que por ahí no van a ocurrir de acuerdo a la competencia, ¿tenés definido al menos el esquema? No, siempre hemos utilizado 4-2-3-1, pero para darle un enunciado numérico a la parte táctica, pero dentro de ese mismo sistema hemos encontrado elasticidad y modificaciones que nos han permitido sorprender a veces a los rivales. ¿Qué expectativas tenés en función de la Copa Argentina y el partido frente a gimnasia de Entre Ríos? Y las máximas. Nosotros desde que iniciamos a jugar esta Copa lo hicimos con la intención de aspirar a conseguirla y hemos ido pasando etapas y ahora viene un partido muy complicado ante un rival que incluso por lo desconocido de algunos de sus jugadores pasa a ser muy peligroso, que seguramente tiene la misma ambición que nosotros y que nos va a costar mucho esfuerzo pasar de ronda. ¿Cómo se le juega a un rival de dos categorías menores? Con todo el respeto, la humildad y el esfuerzo necesario para ganarle a cualquier equipo del mundo. ¿Sos consciente que por ahí la gente de San Lorenzo demanda esta Copa porque sabe que tiene un pasaje a la Libertadores? No sé si es tanto reclamar por ese motivo. Sí creo que cualquier título que se ponga en disputa siempre es deseado por sus hinchas y si encima está la posibilidad de participar de la Copa Libertadores mucho más, pero creo que fundamentalmente por el título que conseguiría el club.